Amigos, de nuevo una nueva fitación de un nuevo set, vamos a comenzar. Amigos, lo voy a decir, el Dr. Kevin Mechotron fita un nuevo set. Yo estará fitando muchos set esta semana o este día, vamos a ver. Aquí tenemos el nuevo R-Pack edición 10 aniversario de Mechotron. Va también. Vamos a ver cómo se ve. El equipo no va a ser considerada la figura fuera de la caja. La figura va a incluir una mano, un rifle de batalla y un rifle de precisión. Podemos notar que el motosparta va a ser de colorosa y la terminal también. Ahora serán ya seis terminales. Ahora vamos a ver las amas. Además no es, tiene un estilo con el Asayama de Hero 3. El rifle de batalla no sé, pero parece un arma de retina. Y el rifle de arma exclusiva, el rifle de precisión dorada. Quien se puede ver, soy Lugar Ranger de Aro de Megavion. Quien se puede ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!